¡Aplausos! ¡A la puerta de la iglesia vamos a cantar en mayoana, virgen madre nuestra! ¡A la puerta de la iglesia! 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 ¡Viva la suerte a tu! ¡Viva! 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 que me dio buena masa sin que yo la pretendiera. Dame rubia de tu pelo muerta, para vivir fuera de ser, me ha roto la prima, la sed, bunda y la tercera. Me sé, me ha roto la prima, la sed, bunda y la tercera. Dame rubia de tu pelo muerta, me ha roto la prima, la tercera. Me ha roto la prima, me ha roto la prima, me ha roto la prima. ¡Adiós polo y adiós de nosotros, ya nos vamos! Mis compañeros y yo todos, a tus pies quedamos. Mis compañeros y yo todos, a tus pies quedamos. Mis compañeros y yo todos, a tus pies quedamos. ¡Adiós polo y adiós de nuestra calle!